Manny, ¿cómo has crecido tan rápido? ¿Cómo te está yendo tan bien? Ay, sí, amigues, estoy tan contento que te cuento que ya voy por el segundo salón. Se me hace que aquí nomás atienden viejas, príncipe. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, da? Vamos a preguntar. Estás hecho de una gran clientela, es que eres excelente, el mejor. Ay, muchas gracias, amiga. Como clientas como tú, mira, nomás. Buenas tardes. Disculpen, aquí solamente le cortan el pelo a viejas, digo, a mujeres o también a hombres. Sí cortamos para damas, para hombres y para burros. Oh, está bueno. Aquí me estaciono, pues. Gracias, apúnteme a yoga. Ay, amiga. ¿Qué pasó? Ahí está mi papá, amiga. Ay, pero mira, esto es justo. Saluda a la mía. No, amiga, es que él no sabe que trabajo acá. Él piensa que soy troquero. Aquí te queda, Satanás. Buenas tardes. Entonces dice que sí le cortan aquí el pelo, ¿verdad? Buenas tardes. José Manuel Figueroa Senior para servirle, señorita. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo se lo va a cortar? Se me hace que cambio de peluquero, aunque ellas sirvan cerveza para venir aquí contigo, mamita, ¿eh? Es que él no sabe que trabajo aquí. Pero yo ya te mostré. Él piensa que soy troquero. Es el momento que sepa que tienes, eres exitoso, tienes dos salones. Sí, amiga, pero él no sabe. Ay, man, y no puedo creer. Ay, amiga, pues créelo. ¿Cómo te corto el pelo? Mamita, si quieres, este, rebajame un poquito las pastillas. Y el bigote ya lo tengo también muy pesado. Ahí rebajame lo que puedas. Lo que pueda, ¿no? Sí, sí, sí. No mucho porque es mi estilo. Sí, sí, muy guapo. Oye, disculpa, mamacita. ¿Y aquí trabaja un hombre? Sí. Oh, my God. Sí, soy el mejor del área. Ah, qué muchachos, Diedra. Una vergüenza para su padre, me imagino. Ah. Mami, es hora de que hagas con tu papá. Es una buena oportunidad. ¿Qué? Dile, para que sepa todo lo que haces, la mayoría es que haces, exitoso que eres. Sabes que, amiga, sí, tienes razón. Lo voy a hacer. Sí, ya es hora. Ya es hora. Sí, ya. Mira, estás en un pasito de verlo. Sí. Ay, no más, es hora que le vayas a decir. Deténme, amiga, ahorita vengo. Papá, soy yo. ¡Pérese! ¿Qué haces aquí, José Manuel? ¿Qué haces aquí? Hay algo que te tengo que decir. ¡Quíteme esto, hijo, por favor! ¡Quítemelo! ¡José Manuel! ¿Qué haces aquí, mijo? Yo te hacía que andabas en el troque. ¿Qué estás haciendo aquí, mijo? Por muchos años te he mentido. No soy troquero. ¿De qué estás hablando, por el amor de Dios, José Manuel? Eres mi primogénito, eres mi hijo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué me estás mintiendo, mijo? No, papá, cálmate. Soy estilista. Soy maquillista. Y este es mi salón. ¡Esta es una broma! ¡Vámonos a la cámara, mijo! Esto es para la hora pico, para... Infragante, ¿qué estás haciendo, José Manuel? Papá, ya me cansé de fingir. No puedo vivir así más. Este es mi trabajo. Este es mi arte. Ay, señor, ya basta de machismo, por Dios. Es el mejor de todo el área. Es excelente lo que hace. No ha visto su trabajo. Es por eso. ¿Sabes qué, mijo? Te siento decirte que eres una vergüenza para mí. ¿Cómo no te pareces a tu hermano, Arturo? Él trabaja conmigo. Él me apoya, mijo. No solamente eso. Tu hermano me regaló ese caballo, mijo. Mira, me regala anillos. Porque tu hermano sí gana dinero de hombres, mijo. Hay algo que quiero que sepas, mijo. Mi constructora iba de picada. Tu hermano trabajó a mi lado. Él me dio de su dinero, de sus ahorros, dinero para sacarla del hoyo. Pero tú, mijo, qué vergüenza de veras, mijo. Qué vergüenza. Ah, sí. ¿Eso es lo que tú crees? Pues déjame decirte que no. Yo era el que le daba el dinero a mi hermano para que él te lo diera a ti. Y ese dinero salió de todo esto. ¿De qué estás hablando, José Manuel? Ese dinero tu hermano me lo entregaba. ¿De qué estás hablando? ¿Y tú crees que mi hermano sabe de caballos tan finos? Ese caballo yo te lo regalé. Yo te lo mandé a ti. No, José Manuel. Tú me estás mintiendo, José Manuel. No te creo. No, papá. Aquí tengo la prueba. Aquí están los recibos, papá. Y es más, aquí está el recibo del caballo. Y déjame decirte que ese caballo no se llama Satanás. Se llama Black Beauty. José Manuel Figueroa Senior. José Manuel Figueroa Senior. Yo recibo por la compra de Black Beauty. ¿De veras tú hiciste eso por mí, mijo? Sí, papá. Lo hice porque te amo. Y porque mi sueño más grande es que tú me aceptes. Mijo, ven aquí, José Manuel. Ven aquí. Perdóname, mijo. Perdóname. La verdad es que sí estoy orgulloso de ti, mijo. Y te quiero apoyar y quiero... No tengo nada que perdonarte. Perdóname, mijo. Ya te manché. Ya te manché, mijo. Porque ya lo que te quiero revelar. Yo me maquillo a mi hija de la patilla. No te preocupes, papá. Yo ya sabía. Aquí te equivocaste. Mijo. Gran mensaje, ¿verdad? Este video es patrocinado por mi amiga, Paola Alván Realtors. Ella está al lado de su maquillista, nuestro amigo... Sergio. Sergio. Desde hace mucho tiempo, Paola, yo tengo ganas de hacer este gran mensaje. Y concientizar de que todo ser humano es lo mismo. Valemos lo mismo. Todos somos hijos de Dios. Tiene que llegar el momento donde tenemos que parar el prejuicio, el juzgar al prójimo. Y aunque pensemos o vivamos de una manera diferente, aprender a amarnos y sobre todas las cosas, a tolerarnos. Y el mensaje que me encantó, de veras fue muy grande, es que tenemos que aprender a aceptar a los hijos, Sergio. Así es, amigos. Debemos aprender a querernos, no juzgarnos y aceptarnos tal y como somos. Y lo primero, ante todo, tiene que ser el amor. El amor por los hijos, el amor por la familia, el amor entre nosotros. Y amigos, termino diciendo, conozcan a nuestra amiga, su contenido en redes sociales, Realtor, por excelencia en bienes y raíces, en inversiones. Aquí está la etiqueta para que la busquen. Paola Alván Realtors. Estás en el norte de Carolina, es tu sede, pero ¿tienes? Sí, norte, sur Carolina, también tenemos en Las Vegas, Florida, New Jersey, New York, Atlanta, el TELAS. Tiene agentes, agentes que pueden apoyar a nuestra gente, ¿verdad? Correcto, así es. Y muchas otras áreas más. Bendiciones, amigos. Bendiciones. 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 Bendiciones.